Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer unos tamales. Por si te tocó el muñequito en la rosca de reyes. Entonces, ¿les enlisto los ingredientes? Bueno, los ingredientes que yo voy a necesitar va a ser un kilo de masa y voy a utilizar pollo. Pero el pollo yo voy a hacer alitas, una pieza de alita para cada tamale. Porque somos poquitos y salen bien poquitos tamales. Un kilo de tomate, voy a ocupar 300 gramos de manteca. Por cada kilo de masa yo le pongo 300 gramos de manteca. Voy a ocupar dos cebollas, chile ancho, chile seco, pimienta, un clavito de olor, pimienta gorda, también sal, la necesaria. Y para hervir mi pollo voy a ocupar los rabitos de lo que es esta cebolla de cambray. Y voy a hacer una salsa aparte, por si alguien quiere que pique más el tamale. Y le podemos preparar con salsa y cremita. Entonces voy a hacer una salsa de tomate verde, chile serrano y habanero. Le vamos a poner también un tomatito para quitarle la acidez. Hojas. Estas hojas son de plátano. Estas hojas, yo cuando hago tamales y me sobran las hojas, las congelo. Estas ya están sazonadas, ya están limpias, ahorita las descongelamos. Y si nos hace falta vamos a ocupar hoja de maíz. Esa hoja de maíz yo la conozco como hoja de maíz o hoja de totomostre. Y las vamos a poner a remojar. Pero ya tenemos el agua para preparar nuestro pollo. Así que vamos a la estufa. Bueno, miren, mi agua está a punto de hervir. Voy a agregar aquí el pollo. Que miren, como son poquitos, los tamales que vamos a hacer, los vamos a hacer con la pieza del ala. Para que tenga muchísimo más sabor. Ya el pollo está lavado. Ya nada más estamos esperando porque ya estamos listos para empezar a hacer los tamalitos. Le voy a agregar una cucharada de sal. Les vamos a echar los rabitos de la cebolla. Y en mi otra cacerola que ya está a punto de hervir, voy a poner los tomates. Mucho. Los tomates a hervir también. Una salsita que sea lo suficiente para hacer la preparación de los tamales. Y aquí también le voy a agregar unas cebollas para que se vayan cocinando. El tomate ya está hervido. Les vamos a echar también unas cebollitas. Ahorita que la cebolla está bien cara, cara, carísima. Vamos a echarle cebollita de esta para que tenga más sabor. Y las demás cebollitas voy a ocuparlas para hacer mi salsa. Estas se van a quedar para mi salsa. Pues vamos a esperar a que el pollo esté listo. Vamos a freír mi chile ancho. Aquí tienen que tener cuidado a que no se queme. Nada más es una pasadita por el aceite. A que cambie tantito de color. Bien, bien rapidito. Una pasadita por el aceite y lo vamos a poner en los tomates para que se hidrate, se suavice. Y ya está listo. y el chile chipote yo le estoy poniendo cuatro que están chiquitos pero que este chile pica por eso es que voy a hacer una salsa aparte con eso y también nos vamos a echar a que se hidraque ahora si vamos a la estufa y vamos a poner nuestros tomates a a tatemar voy a poner mis tomates a tatemar y también unas cebollitas dos chiles serranos y un habanero esta salsa así que va a picar ahí lo dejamos tatemando otro chiquito ahí está y vamos a la mesa a trabajar la masa bueno mientras mi pollo se cocina para mi el secreto de los tamales es trabajar la manteca ustedes ven el color que tiene la manteca pues vamos a batir aquí la podemos batir con la batidora o le podemos meter la manita entonces yo le voy a meter la manita y aquí la va a matemos y batimos hasta que quede la manteca porcita que esté burbujeando que cambie de color aquí batele que bate este es el secreto de los tamales y nos va a costar un poquito aquí pero vale la pena y así comemos tamales en familia repito por si nos tocó el muñequito que decimos que es el muñequito de la rosca pero de verdad es una bendición porque no a todos nos sale entonces es un juego pero este juego este lo vamos a hacer más más que no se juega que sea cierto que sea una bendición que tengamos que nos salga el muñequito para que tengamos más bendiciones en la mesa más comida más abundancia más tolerancia o sea todos vamos a pedir en eso no nada más que sea como ay un compromiso sino que sea algo 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 bonito y que sigamos y que sigamos cultivando esas tradiciones pero como tradición entonces vamos a darle y a darle y a darle a esta manteca mientras nuestro pollo se cocina voy a sazonar mi salsa estoy poniéndole manteca a mi cacerola generalmente yo trabajo con manteca cuando estoy haciendo esta preparación y cuando hacemos tortillas calientes vamos a ver si tenemos más para hacernos unas tortillas pero vamos a moler yo lo voy a colar mi chile lo voy a colar pero me gusta que esté muy muy bien sazonado entonces a la par que pongo yo mi pollo con mi carne de cerdo para hacer mis tamales pongo a sazonar lo que va a ser mi salsa entonces le voy a poner los tomates le voy a poner ajo tengo mis dientes de ajo mi pimienta le voy a poner un poñito de pimientas tanto gordas como pimienta negra esta 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 mi pimienta un clavo de olor nada más uno esta fue la pimienta gorda y esta va a ser la pimienta negra y vamos a adecuar bueno aquí en mi cacerola ya la tengo lista ya la manteca está lista va a estar esperando a que chille me gusta colar sobre todo por lo que es la pimienta porque luego son semillas pequeñas y no muela bien pero si su licuadora muele perfectamente pues no necesitamos licuar eso es lo que no me gusta que se le vaya a mi preparación sin embargo le voy a dar otra molidita porque por ahí vi unas pimientas que no se molieron uy miren se está saliendo quiere que vaya ahí voy a volver a licuar y voy a tener esta preparación le voy a agregar sal hay que ver lo picoso que ustedes lo necesiten ahora hay que tener cuidado con la sal porque vamos a tener sal en la salsa sal en el caldo en las piezas de pollo y sal en la masa así que hay que la manita cuidar con la sal y hay que quitarle estas impurezas a nuestro pollo para que nos quede un caldo limpio vamos a seguir moliendo hasta que la salsa esté bien sazonada la vamos a necesitar mientras seguimos batiendo la masa bueno miren mi manteca como está de espumosa de cremosa esto es el toque le vamos a agregar la masa y también la vamos a ir desbaratando en esta manteca ya tenemos nuestro caldo ya salió el caldo estamos dejando aquí que se enfríe un poquito pero vamos a desintegrar la masa esta es masa especial para tamales que está un poquito martajada que no es masa totalmente para hacer tortillas sino que es especial para los tamales como está así de marta como está martajada perdón como está martajada entonces la vamos a ir integrando a esta manteca con mis trapos que me encantan mis capas pero luego me estorban vamos a agregar toda la masa toda esta masita y aquí le vamos a dar vueltas de hecho no vamos a ocupar mucho caldo vamos a ocupar bien poquito caldo sal miren me queda bien porosita la masa dentro del canal hay bastantes formas en que hemos presentado los tamales simple y sencillamente ahorita una cucharada una cucharada simplemente ahorita pues es porque nos tocó la bendición del niño del niño dios le vamos a agregar una cucharadita no mucha recuerden que ya traemos sal de la del caldo que vamos a ocupar y de la salsa las piezas ya tienen sal entonces hay que tener cuidado que esté presente la sal y un gradito arriba porque como se cocina en la vapor entonces puede bajar la sal pero también que no nos vayan a salir salados hay que tener mucho cuidado en eso entonces miren ya casi está vamos a agregar un poquito de cal ahorita que se enfríe porque está calientito entonces aquí le vamos a seguir batiendo y hay que probarla para mi gusto le falta un poquito de sal pero vamos a esperar ahorita en el caldo el caldo tiene sal y vamos a ir agregando de a poquito porque está caliente mientras vayamos a quemar nada más que tome la temperatura a mi me gusta hacer los tamales con la masa como se hacen aquí en Veracruz la masa que no esta no es cocida pero también hacemos una masa que es cocida pero con la masa aguadita ya oyeron al chipsito una de masa cocida y una de masa que no es cocida que es esta de masa y así a la mano miren para que sepa más bueno y si no se la lavan mejor que sepa mucho más bueno no es verdad si gusta moverla con la batidora o con una cuchara aquí tengo mi cuchara especial para mover pero ahorita se la vamos a meter pero si quiero que ninguna bronita de la masa se haga pelota que esté toda bien desbaratada y ya estamos ya el pollo ya está con ese caldoso nos va a salir poquito más de sal. Poquito, media cucharadita. Bueno, ya tenemos todo listo. Miren mi salsa está espesita, no está aguada, así la quiero. Aquí vamos a agregarle lo que es el pollito para que tome sabor. Ya tengo mis hojas preparadas, ya está lista mi masa, ya nada más es cuestión de envolverlo. Y miren, la textura de mi masa no está dura pero tampoco muy aguada. Entonces vamos a poner una poquita de masa en la hoja. Le vamos a poner pollito con suficiente salsita y la vamos a envolver. Aquí está nuestro primer tamalito, así que lo vamos a poner a nuestra vaporera. Como son bien poquitos, nos vamos a ir peleando yo creo que los tamales porque en realidad son bien poquitos y a mí me gustan en lo particular hacer poquitos porque ustedes ya nos conocen, somos tres nada más. Entonces pues no podemos hacer cantidades grandes. Las hacemos cuando tenemos algo especial. Pero así nada más. Esto es para la comida, para celebrar el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Día de la Candelaria. Invitarlos a ustedes que nos siguen en el canal de cocina y no dejarlos sin hacer estos tamales. También pues la sugerencia de que nos sigan en el canal de Tejiendo el Mundo a Crochet. Vamos a hacer en oraciones a santos. Ahora nos vamos a hacer un atolito porque un atole. ¿El pollo? ¿Dónde pusiste eso? ¿Qué te dijo? Yo vi que no. Unos tamalitos sin atole. ¿En carnudos? No. No, no, no. Este sería un crimen. Entonces nos vamos a hacer un atolito de tamarín. Miren, pura piernita de lo que es el alita. A nosotros en lo particular nos gusta así chupar el huesito. El huesito que da el sabor. Ahí va, huesitos, huesitos. Que no son huesitos porque son alitas. Ahorita la alita está de moda. Entonces ya nos hacemos nuestros tamalitos. Pues vamos a continuar haciendo nuestros tamalitos. Una vez que terminemos los tamales, los vamos a poner a cocinar más o menos una hora. que como son bien poquitos, yo creo que nos va a salir en menos tiempo. Pero les vamos a dar una hora para que se cocine. Así que vamos a continuar haciendo tamalitos. Miren, miren, aquí se les ve como la masa se despega. De lo que es la manteca. Es decir, que van a estar perfectos de manteca. Miren, así los quiere el chef. Miren. 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 Esta salsita si nos sobra podemos hacer más tamares o podemos hacer ahí un pollito. Y nada más hervimos otro poquito de pollo y se la agregamos a esa salsa. Que está la salsa deliciosa. Miren yo pensaba hacer de hoja de maíz pero las hojas que tengo me van a alcanzar. Por eso también es una sugerencia, un consejo, que suacen sus hojas y las pongan en el congelador. Y cuando se les antoje un tamadito, no nada más de masa, puede ser también de barbacoa. Le ponemos en la base hojitas de plátano y le da un sabor diferente y bien bueno ese sabor a la hoja de plátano. Miren ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Ya también hice mi salsita, miren aquí está hecha ya mi salsita de chile verde con tomate verde habanero. Bueno, hoy si nos vamos a enchilar. Y así, chiquitos, no se saben los que se comen. Por eso me gusta hacerlos chiquitos. Porque comes tamales, ¿cuántos me comí? Ni cuenta te das. De los tamales que te comiste, haciéndolos así, chiquitos. Un tamal grande, bueno a mí en lo particular, no me gusta. Me gustan así los tamales chiquitos de huesito. Pero, si ustedes quieren ponerle costilla de puerco o de pollo, pero pollo deshebrado. También, incluso íbamos a comprar pollo. Ya estábamos en la pollería. ¿Qué compramos? No, pues pechuga y las deshebramos. Pero, vimos que había bastantes alas en la pollería. No, mejor las hacemos de alitas. Y aquí estamos. Terminando casi. Ya vamos. Ya nos falta menos. Miren, les voy a poner los pedacitos de hoja. Que me sobraron. Los vamos a llevar a la lumbre por una hora. Y ahorita nos vemos. Bueno, mis tamales ya están. Ahorita vamos a probarlos. Pero yo hice una salsita aparte. La cual le estoy agregando cebollita. La cebollita cambray que teníamos. Y aguacate. Por si alguien quiere ponerle un poquito más de salsita. Incluso tengo salsita de la misma preparación. De los tamales. Pero miren, qué rica salsa. Molcajeteada. Para acompañar. Y vamos a empezar a sacar tamales. Miren. Wow. Están. Uf, uf. Vamos a quitarles estas hojitas. Y vamos a sacar nuestros tamalitos. Uy, muy calientes. Vamos a apagarles. Para que ya tuvieron su tiempo. Ahora nos toca lo más rico. La degustación. Este tamalito que está amarradito. Este le puse frijolitos. Y miren, la hoja está bien cocida. Señal de que ya está. Ahorita están aguaditos porque están muy calientes. Pero. Ya que se enfríen tantito. Ya se ponen más duritos. Pero si estamos comiendo los tamales, tienen que ser calientitos. A mí me gusta la comida caliente. Entonces nos los vamos a comer, miren. Recién sacaditos. Y no nos salieron muchos. No nos salieron muchos. Nos salieron poquitos. Pero para la prueba, para el antojo, ya están. Vamos a probar. Amigos, estamos listos para probar. Y miren. Qué delicia. Están en su punto. Estos son tamales auténticos veracruzanos. Están muy calientes porque acaban de salir. Está la masa suavecita, cremosita. Justo como los estamos buscando. Pues nosotros seguimos probando estos ricos y deliciosos tamalitos. Porque nos tocó el niño diosa. En la rosca de reyes. Amigos, no me queda más que agradecerles la presencia al canal. Pedirlas que compartan el video para que nuestra comunidad siga creciendo. Que me manden sus comentarios, que realicen la receta, que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en el próximo video. No. No. Gracias por ver el video.